Un peculado espeluznante en cuanto a tomar recursos de los ciudadanos del Estado de Veracruz y hacer los propios. Bueno, se hizo de ranchos, se hizo de casas, de departamentos, de propiedades, pero no sólo en el Estado de Veracruz, en diferentes partes de la República Mexicana. Inclusive se le ha encontrado que tiene un Learjet, un avión de estos jets para seis personas, que de manera personal, particular, se compró, se agenció un avioncito de más de siete millones de dólares. El gobernador actual, Miguel Ángel Llunes Linares, ha establecido diferentes mecanismos para poder detectar todas las propiedades o parte de las propiedades que de manera ilícita se vino haciendo Javier Duarte. Entre ellas se han encontrado ranchos. Rubén Lavacida, ¿qué ha pasado en Veracruz? Pues fíjate que se han recuperado 422 millones de pesos que ya se encuentran en los bancos del gobierno. ¿En el Estado de Veracruz? Pues obviamente, además se espera que sean depositados en estos días otros 300 millones de pesos decomisados en propiedades y, bueno, pues se recordó que tienen un helicóptero y un avión valuados en 15 y 50 millones de pesos que, bueno, pues están por llegar a Jalapa. Respecto a lo que comentabas del rancho, fíjate que una de las propiedades que fueron decomisadas al exgobernador es precisamente un rancho Las Mesas en Valle de Bravo, en el Estado de México, obviamente, que será dividido y una tercera parte entregada al gobierno de Veracruz. Es decir… Tengo entendido que el día de hoy ya se escrituró esa tercera parte de este rancho a nombre del gobierno del Estado de Veracruz. Y las otras dos terceras partes, que es un 60 por ciento, la Procuraduría del Estado, así como la PGR, están realizando las acciones necesarias para que se pueda recuperar ese dinero que está en manos de testaferros o prestanombres de Javier Duarte de Ochoa. Se va a utilizar este dinero que se está recuperando para hacer clínicas, para hacer hospitales, es la promesa de Yunes. Y, bueno, por lo pronto, Javier Duarte, como sabemos, sigue prófugo y sus familiares tienen amparos que les impiden presentarse frente a las autoridades. Hacerle frente a los reclamos. Mire, es espeluznante esto porque se había venido documentando a lo largo de la gestión de Javier Duarte en el gobierno de Veracruz que estaban robando, pero como nunca se había visto. Y esto queda demostrado ahora con todas estas propiedades que efectivamente se ha descubierto que sí son de Javier Duarte, que se han logrado incautar y la recuperación de los dineros pues va a ser tardado, pero ya los primeros pasos, las primeras acciones están tomadas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. En serio, te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá, para acá, de acá, para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí, para allá, de allá, para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay, cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de... Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes Número 300 dentro de la boutique Fashion Underground a una cuadra del Metrobús Honora o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchorocampo 307, Colonia Verónica Ansures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones.